En la clase del día de ayer aprendimos algunas nacionalidades en inglés, pero creo que lo más importante a destacar fue que aprendimos cómo hacer preguntas con el verbo to be. Para hacer una pregunta con el verbo to be, simplemente lo que debemos hacer es invertir la posición del verbo to be y del pronombre. Entonces, en vez de decir, you are a teacher, que es una frase afirmativa, pasamos a decir, are you a teacher? Ayuda mucho si cambian la pronunciación un poco, si cambian la entonación mejor. Are you a teacher? Y otro detalle importante que se recalcó en la clase de ayer es que cuando ustedes vean que una pregunta comienza por el verbo to be, bien sea are, is, am, was, were, eso lo vamos a ver más adelante, pero cuando ustedes vean que una pregunta comienza con una de esas palabras, esas preguntas son de sí o no, es decir, se contestan con sí o con no. Bueno, espero que sigan acompañándome en esta serie aprendiendo inglés desde cero y las mejores. Nos vemos hoy en la clase.